Desde 1983, cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la indígena peruana Bartolina Sasa, guerrera aymara que luchó contra la dominación de conquistadores españoles. De acuerdo a cifras de la UNICEF, en América Latina actualmente existen 522 pueblos indígenas, siendo Brasil el que tiene más diversidad con 241. En segundo lugar se encuentra Colombia con 83, le sigue México con 67, que representa 12 millones 25 mil 947 personas, donde 6 millones 146 mil 479 son mujeres. Con base en la encuesta intercensal 2015 realizada por el Inegi, existen 3 millones 953 mil 229 mujeres de 12 años o más económicamente activas, contra 5 millones 26 mil 990 económicamente inactivas. La mujer indígena posee grandes conocimientos base de las tradiciones de sus pueblos y se desempeñan como hierberas, parteras, curanderas, rezadoras, sobadoras, artesanas, entre otros. La jornada de trabajo es de hasta 18 horas diarias. La equidad para las mujeres indígenas implica además del reconocimiento de las diferencias y la desigualdad en el trato de género, la consideración de las diferencias que se generan por sus condiciones culturales y lingüísticas. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.